Estamos con la Intendenta Anoelia Bassi, bueno, volvió la fiesta nacional de la naranja. Así es, bueno, volvió la fiesta, así también la llamamos nosotros todas estas semanas. La verdad que muy contentos, muy orgullosos por el acompañamiento, por supuesto, del gobierno de la provincia, porque sin esa ayuda no hubiera sido posible pensar en la fiesta que pudimos organizar, bueno, el acompañamiento de empresas, comercios, industrias, que le dieron un marco espectacular a la expo. La verdad, hace mucho tiempo no se veía una expo de esta magnitud. Y el acompañamiento de la gente también, porque, bueno, los viernes nunca son fáciles, son tres noches de fiesta, pero la verdad que está lleno de gente, así que estamos muy contentos. Y, por supuesto, contar con la presencia de Gustavo también para nosotros es muy importante. Es una forma de demostrar la producción, pero también de generar entretenimiento y espectáculos de primer nivel. Sí, bueno, la fiesta de la naranja demuestra un poco lo que somos los bellavitenses, digamos. Esa mezcla de producción y turismo, que son los dos pilares fundamentales que desde la gestión y que, por supuesto, siempre se intenta revalorizar como herramienta para salir adelante, para progresar, para desarrollarnos. Así que son otros dos pilares. Y esta fiesta junta esas dos cosas, con una ciudad colmada en cuanto a los porcentajes de ocupación hotelera, colmada para los gastronómicos, para todos los que hacen o que brindan servicios o bienes importantes para el turista. Pero, además de todo eso, es un gran orgullo para los bellavitenses. Yo recién decía que le damos mucho al turista, pero sobre todas las cosas pretendemos que con esta fiesta los bellavitenses se sientan orgullosos de la ciudad donde vive y creo que lo estamos de alguna manera logrando. He visto que hay participación de las escuelas también con stands. Tenemos un sector institucional donde sí, donde están las escuelas, donde hay institutos, donde hay muestra de cuadro. Bueno, también ahí siempre tradicionalmente se estila tener este sector institucional, así que también mucho acompañamiento allí.